Al menos siete personas se encuentran retenidas por un grupo de pobladores en la orilla del río Suchiate, San Marcos. Varios agentes de la Policía Nacional Civil y trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, que estaba en las instalaciones de la aduana Tecunumán, fueron secuestrados aproximadamente a las 12 del mediodía con 30 minutos. El grupo dañó las instalaciones del puesto aduanero y trasladaron a los policías y colaboradores de la SAT en varios pick-up al río ubicado en la frontera entre Guatemala y México. Algunos trabajadores indicaron que el incidente ocurrió porque no permitieron el paso de un camión que llevaba mercadería de contrabando y los pobladores exigían que les devolvieran los productos. El vehículo transportaba barrotes, leche, jabón, pañales, entre otros. El Ministerio de Gobernación trasladó 400 agentes para controlar la situación. Además, las autoridades cerraron los plazos fronterizos.